Pescan los super preciazos de cuaresma en merco Tomates saladez a 14.99 el kilo Cilantro manojo o elote blanco pieza a 4.99 cada uno Bistec del 0 del 7 a 124 el kilo cada uno Y camarón coctelero a 157 el kilo Vigencia el 28 de marzo Super preciazos de cuaresma en merco